Bueno, hoy nos toca hablar de un disco que creo que a los tres nos encanta, que se llama La Polinesia Meridional. Me parece que es un proyecto donde hay muchísima tela donde cortar. O sea, ya saben que siempre platicamos que luego hay discos que no hay nada de información. Para este hay sobreinformación. Sí. Muy grueso. Información encontrada, cosas que se contradicen, todo. Bueno, encuentras de todo, ¿no? Todo tipo de territorios. Pues decir que La Casa Azul es el proyecto del músico, productor, reglista, vocalista, creativo, no sé qué. Guillemil Quigüey. Que como dato muy curioso, nosotros lo entrevistamos, ¿te acuerdas? Bueno, más bien tú lo entrevistaste. Sí, claro. Tú lo entrevistaste para el show 4, ¿no? Es muy importante ese momento. No, 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 es muy importante. Aparte, creo que en esa entrevista, la verdad, hubieron dos o tres respuestas de Guillemil Quigüey que a mí se me quedaron muy, muy, muy marcadas. Sí, han sido citadas en algunas ocasiones. Sí, han sido citadas múltiples veces. Sí, es que hay una sobre todo que entró a formar parte así de mi discurso musical. Creo que la pregunta iba sobre cuál era la canción perfecta de pop, ¿no? Sí, o sea, si él consideraba que había como una mané, o sea, como alguna mecánica para construir una canción perfecta de pop. Ah, sí, eso fue, ¿no? Y digo, dio una respuesta bastante más grande, pero entre la respuesta dijo que algo que se me quedó muy marcado, que era algo así como lo que uno aborrece ferozmente, otro ama locamente, ¿no? Entonces, siempre se me ha quedado eso, ¿no? Sí, frase de toda la vida, claro. Todas las canciones, pues, tienen sus detractores completamente y sus animadores, ¿no? Los que están a favor y en contra, ¿no? Una misma canción puede causar dos sentimientos contrarios en diferentes personas, ¿no? Entonces, o sea, no existe la canción que le guste a todo mundo, no existe la canción perfecta. Sí, la verdad es que fue una muy buena entrevista. Fue una muy buena entrevista y luego, pues, hay artistas que son más interesantes que otros, ¿no? Claro. O sea, allí sí se tomó el tiempo de escribir cada una de las preguntas y como... Claro. Hacerlo muy bien, ¿no? Muy profesional, la verdad. Sí, muy profesional. Que, en realidad, yo he leído que mucha gente opina diferente acerca de cuál es el mejor disco de la Casa Azul, pero a mí este fue el que... a mí este fue el que me dio la... el golpazo, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, este... habría que analizar disco por disco los... los... la Casa Azul, ahorita lo... lo... lo analizamos. Yo quería primero... ¿Cómo vamos a revisar? Primero hacerles como una pregunta, sobre todo tú, Lalo, que eres como culto. ¿Qué fregados significa la Polinesia Meridional? O sea, ¿qué entiende por el título del disco? Entonces, pues, además, es un título rarísimo para un disco, ¿no? Sobre todo un disco de pop. O sea, digo, sí, 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 es un título raro. ¿Quién sabe qué significado hay personal? Digo, independientemente del significado específico, como que... Digo, a mí siempre me ha remontado como algo exótico, ¿no? Sí, 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 es un nombre muy exótico. Y bueno, todo empezó, según entiendo, en 1999, cuando Guille soltó algunas maquetas que había hecho de tres canciones, concretamente dicen que fue Te invito a mi fiesta, que es de 1998, luego Canciones Ligeras, de 99, y Galletas, de 99. Esas tres canciones las soltó y sonaron en la radio y empezaron a hacer un poco de ruido y tal, ¿no? Pero realmente, o sea, el primer disco y el disco que presentó, digamos, el proyecto fue El Sonido Efervescente de La Casa Azul, que es del 2000, ¿no? Sí, es del 2000 y es un EP. Sí, de hecho, ahí tengo una anécdota, porque yo conocí a La Casa Azul como en 2002, más o menos, porque en Radio Ibero, cuando empezaba Radio Ibero, que era una estación completamente distinta a la que es ahorita, solo pasaba música. Ah, bueno, Radio Ibero. Radio Ibero en México. Solo pasaba... Radio Ibero en México, sí. Sí, sí. Solo pasaba música, casi no tenían locutores ni nada, y ponían mucho una canción de... La canción de galletas de La Casa Azul. Ah, ya, sí. Y me gustaba mucho, tenía como ese rollo medio bubblegum, medio como de rock de los sesentas, pop de los sesentas, y luego salió el compilado de Elephant, que tenía esta canción, que es su primer éxito, que se llama Cerca de Shibuya. Entonces, este, cuando viajé por primera vez a España, yo decía, quiero el disco de La Casa Azul, y fiarna, quisiera preguntar y todo, y solo tenían, o sea, tenían el sonido a ser presente, pero yo decía, no, es que esto es un EP, yo quiero el disco. Y este, y nunca, pues, no existía un disco. O sea, era el EP que no me llevé, este, bueno, lo tenía nada más un CD y no me lo llevé, este, y ese era el asunto. Entonces, este, pues no, no había grabado ningún disco hasta ese momento. Sí, aunque el disco, o sea, originalmente se, se, se editó en un vinilo de, de 10 pulgadas, amarillo, que es el colección, y en CD. Y luego se han hecho muchísimas reediciones con muchísimas canciones extras. Sí, con la maqueta y todo. Que la primera versión era EP, y ya luego, esa ya está descontinuada ahorita, y digamos, creo que todavía ahorita, si lo buscas en la plataforma y eso, este, está la versión de 2006, que la versión de 2006 ya trae otras rolas adicionales, y ya tiene más como duración de discos, ¿no? Sí, y todas las maquetas y eso. Es un EP que a mí me fascinó. Sí, yo, yo, como en 2013, lo editaron en vinil, es, ya con, o sea, con las maquetas y todo, la versión extendida, y ese sí lo tengo. Sí, no, es buenísimo, buenísimo disco. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, luego sigue su primer LP. Ajá. Bueno, también decir que, que en el sonido efervescente de la Casa Azul, como para seguir también cronológicamente y que se entiendan los sucesos, ahí eran una, una animación, eran dibujos, ¿no? O sea. Sí, él no aparecía. Ajá. No, no aparecía y aparte en caricaturas. Eran, estaban inspirados en, en grupos como Archie, como los Archie. Como los Archie, sí. Como los Archie, ¿no? O sea que, y de hecho se parecían mucho, tenían muchas similas. Sí, sí. Con los Archie, ¿no? Bueno, luego sigue, el, ya su, su primer LP, que es tan simple como El Amor, del 2003. Otro disco, pues que, que obviamente me fascina, también me encanta este disco. Buenísimo. Y este, deja mucho más claro, el, el concepto. Tiene tal vez, bueno, no sé por qué, porque para mí es muy difícil, bueno, lo que siempre decimos, como mexicanos, pues no sabemos qué sucedió en España. Claro. Sinceramente, en estas épocas, pues habían algunos locos, como tú y yo, que habíamos escuchado en Radio Iber, y que, que medio sabíamos. Por ejemplo, a mí, el que, el que me enseñó, este grupo fue Quique. Ok. En uno de sus viajes a España. Quique Rangel. Ok. Me trajo un CD, y, y, y me fascinaba, me fascinaba La Casa Azul. Bueno, en este disco, tienen, tienen una canción, que entiendo que fue crucial para su carrera, que es súper guay. Súper guay. Súper guay, que es una canción, pues, brutal, ¿no? Y este disco es muy importante también, porque es el momento donde dejan la animación, y empiezan a hacer, digo, desde la portada, ya se ve el casting de chavos que, que habían escogido, como, pues, que eran modelos. Claro. Que era un grupo ficticio, ¿no? Que esa es, que esa es la historia fundamental en Guille, ¿no? En la historia de La Casa Azul. O sea, las mismas figuras que eran las caricaturas, en este disco se vuelven personas, de carne y hueso. Sí, se vuelven personas, y son los que leaban los videos. Ajá. Y están bonitos, y... Sí, y salían en la tele, salían en la tele haciendo playback. Sí, sí, sí. O sea, si se presentaba en La Casa Azul, en un noticiero o algo, salían ellos haciendo playback. Sí, sí, sí. Pues sí, la imagen fue importantísima en ese momento, ¿no? O sea... Fue una cosa muy, muy bien pensada, muy, muy... Pues sí. Como de... Sí, casi como de proyectos de publicidad, se me hacía súper bueno. Sí, bueno, que decir que desde antes del grupo, la publicidad, pues tiene un rol fundamental en Guille, Mirky Way. hizo música para muchos anuncios. Hizo música para series, para anuncios, para todo ese tipo de cosas. Bueno, luego sigue un disco que se llama La Revolución Sexual. La Revolución Sexual. Que según entiendo, no sé cómo vean ustedes, pero según entiendo, este es el disco más importante en España, de La Casa Azul. O sea, entiendo que es el disco que causó la revolución, ¿no? Y fue un disco que decidió... Ajá. Creo que es un disco que definió mucho lo que iba a ser el soñillo posterior de La Casa Azul. Esta cosa como muy grandilocuente, muy orquestal, porque los primeros discos son como más como este pop sesentero, así como muy sencillo y medio bobo. Sí, sí, sí. Y a partir de este disco, como de Los Archis, como que de hecho, a La Casa Azul se la entendía como dentro de este sector de grupos que se dice que tocaban tontipop. Sí. O sea, como grupos de finales de los momentos. Como los sensores rebeldes y esos grupos que tocaban a la usanza de los sesentas, ¿no? Claro. Y con la revolución sexual se empieza a hacer como esta cosa que empieza a mezclar como música, como pop japonés, con música disco muy grandilocuente, así como esta onda que siempre mencionan con él, que es el sonido tilabelsia, con música disco orquestal, con campanas y con hartas y flautas y todo ese rollo. Y a partir de este disco de la revolución sexual, como que empieza a haber muchas críticas acerca de que se repite. Ok. O sea, como que fue un disco muy definitivo en su sonido. Ya, ya, ya. O sea, que todo lo que vino posterior es producto de la revolución sexual. De la revolución sexual, sí. Ok. Aquí también es importante parir como cronológicamente. O sea, no desaparece por completo el grupo de chavos, pero ya empieza a salir. DJ Milky Way es como la imagen ya del grupo, con el casco este clásico, ¿no? O sea, que le tapa la mitad de la cara. Y este, y el grupo empieza a salir, pues como, como en este, como de extra en los videos, y todavía está por ahí. Ajá. Y me acuerdo mucho que, que hay una, que hay un video, este, que, que los modelos como que se juntan, y al momento en que van a chocar, se convierten en DJ Milky Way. Ok. Y eso es como, como muy representativo, se me hizo como esa escena de ese video. Como que ellos eran, eran, eran el proyecto, y la mente detrás, pues era Guillermo Milky Way. Era Guillermo Milky Way. Y este, pues sí, fue un disco muy, muy vendido en España. O sea, fue un disco exitoso. Muy exitoso. Sí, bastante. Bueno, luego sigue, pues, la Polinesia Meridional. La Polinesia Meridional. Es el que, el que nos ocupa aquí. Ajá. Que es del 2011. 2011. Vamos por el, por el 2011, ¿no? Y pues, luego, luego, luego sigue una, un, un disco que hizo como, como intermedio, o como, o como un proyecto alterno, que se llama La Nueva Gima Suma. Ah, que, 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 que fue más bien el lanzamiento de esta canción, y en realidad es un disco como de rarezas, nuevas versiones, como de, de temas clásicos en inglés, por ejemplo, hacen un cover de los Jackson 5, este. Desafortunadamente, los covers que hacen, que son canciones que a mí me fascinan, los canta en inglés. Ok. Y hubiera sido, eso es perfecto, I Want You Back, pero, pero, pero en español, tiene una versión en español, claro. Eso hubiera estado sensacional, pero bueno, son, son en inglés, y este, y también tiene algunas versiones en japonés, como que él siempre ha estado, este, relacionado, ¿no? O sea, no sé qué tanto éxito, la verdad, tenga en Japón, o en Corea, o estos países a donde ha ido a tocar, y donde ha promocido. Pero si, si editan sus discos. Y editan sus discos en las disqueras, de, de Corea, por ejemplo. De Corea. Pues sí, digo, ahí está. Y bueno, también este, este disco de, la nueva y más suma, pues tiene algunas versiones en vivo, ¿no? Luego, sí, sigue un disco que yo nunca entendí, y que traté de entender, que es, que es la, el homenaje que hizo a, a Nino Bravo. A Nino Bravo, sí, claro. Que es el disco este, pues donde, donde hace versiones, de, de este, de este, como unos remises, de los sesentas, ¿no? De, que, que Nino Bravo, no es famoso en México, pero yo lo que. Pero en España. Sí, en España debe ser famosísimo, la verdad es que no sé qué tanto. Yo me imagino que es algo así, como entre Rafael y Camilo César. Es que, un poquito era eso, lo que pasa es que él murió muy joven. Este, entonces era como una promesa, así, de la balada, este, de la balada, sesentera, en España, pero murió, o sea, hizo como cinco discos, de hecho, pero murió muy joven, sí, de él, y este, y tiene esta canción que es famosísima, que se llama Un Beso y una Flor, que tiene muchas versiones, en fin, Seguridad Social la toca, y, y la cantaba, este, pues sí, o sea, se usa mucho en películas, esta canción y eso, pero, pero sí, en España, es un icono, sí. Sí, nada más, este, una cosa que me llamó mucho la atención, es que decía que este disco estaba como, como inspirado, como, como, como hecho a raíz, de, de unos estudios que él hizo, sobre producciones que había hecho Phil Inspector, y Brian Wilson. Ok. Pues nada que ver, la verdad, o sea, digo, digo, no. Pero, para mí se me hizo, un proyecto medio fallido, porque yo esperaba mucho. Como yo había sido muy fan, como tú dices, de, de la Polinesia Meridional, de la Polinesia Meridional, pues yo ya esperaba como, como mucho de Guillermo Higüey, o sea, y bueno, luego sigue, pues ya su último disco, bueno, hizo, hizo primero, un, un, este, o sea, hizo la música para, que se llamaba Jelly Jam. Ok. Que, que bueno, eso es como música de score, y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Era, era un programa infantil. Ok. Y bueno, finalmente, hizo la gran esfera, en el 2019, y es un disco, que yo creo, que no le fue tan bien. Esa es la, la, la impresión que a mí me dio, ¿no? Sí, claro. Pero es un disco, que a mí me fascina. A mí me, me encantó ese disco. No tanto como la Polinesia, tal vez ya, ya era como el otro momento, pero, por ejemplo, el final del Amor Eterno, a mí se me hace una canción tremenda, y también, los videos siempre han sido como parte importante de su, de su proyecto, ¿no? Ajá. Y el video de, de, del final del Amor Eterno, es, a mí se me hace una pieza, tirándole a lo artístico, ¿no? Sí, este, este, y también hay como un tema muy recurrente de él, que es, que es, que es el hecho de, de perder la juventud. Ajá. Siempre ha sido como un tema que, que a él le interesa muchísimo. Y, este, y pues sí, yo, yo, yo le, yo le achaco todo eso, que a lo mejor aquí voy a pecar un poquito, en que él se veía muy grande desde muy joven. Como él empezó a perder un pelo, obviamente. Ok. Siento que él no quería dar esa imagen como de alguien como más grande, y, este, y siempre estuvo como, 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 como tratando de ocultar su, sí, o sea, como tratando de, pues sí, de no mostrarse como es, ¿no? Claro, pues sí. Luego ya cuando se empezó a mostrar, este, empezó con un casco de la mitad de la cabeza, justamente la, la parte de arriba, y luego, pues, pues ya se fue como mostrando más, y siendo parte de, 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 de la imagen del grupo, ¿no? Sí. Pero, pero para él siempre la pérdida de la juventud, por ejemplo, también, este, la Polinesia Meridional, pues esta canción de que se, que se siente perder. Sí, hay varias canciones, este, en ese disco, que son muy claramente sobre eso, y digo, yo también, o sea, así como, quizás es buena tu teoría del pelo, pero para mí también es, la teoría de que se ve que sí, fue muy reventado en su juventud, o mínimo, supongo, ¿no? Porque sí, así, es muy denso, ¿no? porque, porque hay varias canciones, por ejemplo, digo, muchas que dicen, este, ya nada es tan intenso como antes, o sea, hay una, digo, no recuerdo el título, pero que dice como, este, ya no hay, este, ya no hay revolución, ya no hay, este, como ya los sentimientos intensos ya se fueron, y ya nada más es como, la igualdad de la adultez, ¿no? La de la vida sencilla, que en la vida sencilla dice como que, este, o sea, siempre había querido como tener una vida tranquila, y dice como, ahora al fin que tengo una vida tranquila, como me doy cuenta que no me llena. Ok, ya. Ajá. Sí, sí, pues sí, sí, es un tema muy recurrente, y a mí me fascina esto de, esa canción de la gran esfera, se me hace una obra fantástica, ¿no? Yo la verdad es que, siempre me he imaginado a, 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 a Guillemilky Way, como un científico loco, que está como en su estudio de grabación, con miles de cosas, y miles de cables, y audífonos, y tal, escuchando, así, analizando como, como un científico muy clavado, analizando a ABA, cada uno de los, de los sonidos que tienen las canciones de ABA, de Electric Light Orchestra, totalmente, de Barry White, ¿no? De los BGs. Totalmente. Como, como todo eso. Hasta Barry Manilow. Sí, Donna Sommer, este, totalmente. Todo ese rollo, este, que, que está buscando realmente, la fórmula perfecta para, para dominar al mundo a través de una canción, ¿no? O sea, como, sí, como, como ese rollo, me da, me da mucho la impresión. Sí, aunque bueno, yo lo que, quería contar era, de cómo conocía la Casa Azul, y me acuerdo, perfectamente, que fue en un viernes de rock. Ok. Este, pero me acuerdo que me enseñaron todas, eh, el video de todas tus amigas. Ay, ¿qué videas? Y ya, pues, este, sí dije, o sea, me acuerdo que me dijeron como, no, no, esto está súper cañón, ya. Sí, es que, o sea. ¿Cómo conoces esto? Y ya lo vi, y dije, o sea, sí me acuerdo que, no, fue brutal, que sí dije, chales, sí está increíble. Sí, pero llegué, posiblemente al otro día, escuché ya el disco completo, y de hecho, al principio no me gustó, me acuerdo que, como que este guy dijo, ah, qué onda, sí te gustó, no, yo dije como, no, no, no se me hace tan bueno. Ah, ok. Y ya lo escuché varias veces, y dije, no, no, sí, es buenísimo. Sí. Como que al principio, se me hizo como medio intenso, como que tiene como muchas capas, y este, y si no es, y si no escuchas la letra, como algunas canciones pueden ser medio ruidosas, entonces, como que nada más me chocó un poquito, pero ya poniéndole más atención así a las, a los arreglos y a las letras, ya este, fui un creyente. Sí, un creyente total, qué chido. La verdad es que creo que a la fecha, o sea, el video de todas tus amigas es uno de mis videos favoritos. Sí. Es un videoazo, la verdad, la canción es impresionante, y el video. Sí, la rola está muy caña. Una cosa. Sí. Aparte, el mensaje, o sea, digo, sin pretender ser una canción de mensaje, y de trova, claro, o sea, tiene, 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 tiene una letra bastante chida, es un concepto muy, muy chido esa canción. Y si está engañando. Que las apariencias engañan, ¿no? O sea, según ella es muy acá, y muy, pero, no. Sí, totalmente, muy nadie. Siempre dice que algo no encajaba. Siempre supe que algo no encajaba. Eso es algo que, 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 que Guillemil Higüey maneja de una manera perfecta, ¿no? O sea, hacer canciones que son como, parecen festivas, parece un carnaval, una fiesta, pero las letras son bastante, duras. Bastante rudas, bastante duras, bastante profundas. Sí. O sea, siempre tienen como temas así como, como medio escabrotones. Sí, digo, por ejemplo, me viene a la mente, sí, que son las de tomar pastillas, de, me viene a la mente igual la de la fiesta universal, que, pues, o sea, es súper así, carnaval, y este, me cansé de tanto imbécil, y. Sí, totalmente. Sí, o sea, es la combinación de melodías alegres con letras melancólicas. Con letras melancólicas, llenas de ansiedad o algo así. llenas de intensidad. Sí, y eso es algo que, o sea, digamos, ha ido evolucionando de una manera en su carrera, que es muy chistoso, porque, o sea, sus primeros discos, que son, como esta onda como más pop de los sesentas y eso, este, era como más como adolescente, nerd, medio ansioso, como de, me gusta esa chava, la voy a invitar a ver una película de Woody Allen, y no me pela, y, o sea, y ya tiene novio y eso, y conforme ha ido, conforme ha ido pasando el tiempo, como que las canciones se han ido complejizando mucho más, pero también como, como un poco va como, o sea, con la vida adulta se vuelve como, como más, este, más complejo todo. pareciera que ya le aburre a la vida adulta, ¿no? O sea, como que, que parecía que tenía un rush así muy grande por, por llegar a cierto lugar de la vida que, que, que le decepcionó de cierta manera o que le aburrió. Hay un video en YouTube, este, que, que, que trae como, lo buscas como Terry Melcher, no, Terry Peter y yo, explicado, o comentado, y entonces, mientras va la canción, que aparte la canción tiene muchísimo aletro y todo es rapido, grandísima y como, como de subidón y todo, y va explicando toda la letra, este, diciendo las referencias de quiénes son estos personajes, y por qué está hablando de esto en este momento, y Pablo, las referencias, es un texto así como de, han de ser cinco cuartillas, o sea, es un, es un tipo, exactamente como lo describes, un científico loco ahí que, que está, este, desmenuzando la canción, así también, así las referencias de sus canciones, y sus ídolos, y todo, siempre, una cosa, súper barroca, que, tiene un mérito enorme, o sea, convertir lo más común, lo más cotidiano, lo que está lleno de ganchos, lleno de clichés, que, que, que él toma los clichés de la canción pop, y los, los replantea, tiene un mérito enorme, darle, darle un giro interesante, y, o sea, alejarlo de lo banal, ¿no? Porque, obviamente, todo el pop, sobre todo el pop, tan descarado como este, tiene una parte muy banal, que, que evidentemente, creo que, que la Casa Azul, siempre tuvo una parte banal, pero combinarlo con una parte interesante, con una parte intelectual, con una parte existencial, tiene, tiene bastante mérito, a mí me impresiona mucho, o sea, que, que, que combina en una sola canción, por ejemplo, lo existencial con, con, con lo cotidiano, en una misma canción, pueden convivir, una frase como, dime si la espuma del cortado, te complace, y, y un poco más, más adelante, la misma canción, este, de repente, soltar la, la frase de, vi el origen existencial, entonces, esa combinación de cosas, es la que, lo aleja de, de ser algo mundano, y, lo, lo hace ser algo interesante, ¿no? Siendo que, 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 como digo, pues, pues, por naturaleza el pop, es mundano, tiene algo de mundano. Y que él, de repente, le meta, a ese tipo de música, este, cosas como, más intelectuales, lo, le, vuelve, lo vuelve un discurso, como, muy interesante, sí. O sea, yo creo que, más que, más que las referencias, porque, porque, obviamente, eléctrica, 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 son grupos, buenísísimos, o sea, pero, pero sí, yo sí considero que es una música que está llena de clichés, y que está llena de fórmulas comprobadas, digo, así como me refería al científico loco, busca esas fórmulas que ya están comprobadas para, para poner cuál es exactamente el segundo en que debe entrar el estribillo, para que luego venga el coro, las palmas, debe de haber un puente, y luego venir otra vez el coro, y ese tipo de, de, de fórmulas ya comprobadas, pues está lleno, repleto la, la Casa Azul, ¿no? Sí, yo siempre he sentido que, que aparte de que, de que tiene, obviamente, pues, pues estas referencias que ya mencionamos, aparte tiene, tiene, tiene como, como una influencia muy, muy grande de cosas como, como más, más de su momento, ¿no? Por ejemplo, Pichicato Five, creo que siempre, ha sido algo que, que ha, que ha estado como presente, ¿no? Es algo más, más noventero, que, que Diggie Milky Way, hizo un poquito de años después, o también, por ejemplo, pero, pero, pero también, por ejemplo, gente como Helen Love, que es una chava que hacía como, bubblegum pop, este punk, este punk muy, muy, muy digerible, ¿no? Muy presita. También grabó para Elefante. Ok. Son cosas que, 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 que él integró, ¿no? También hay una parte de indie, o sea, no es solamente, también hay una parte como, como muy contemporánea en su música, ¿no? Sí, de hecho, mucho, mucho de house también. Mucho de house, sí. Mucho de house. Sí, y así como hay estas canciones, como la fiesta universal, o todas tus amigas, que son, pues una, la construcción perfecta de la canción pop, como dices, con estribillo, y así, por ejemplo, yo ahora que, que volví a escuchar el disco, pues para la reseña, se me hace interesante, que, digo, muchas de las canciones, tienen la cadencia típica, de la música disco, este, y los arreglos y todo, pero por ejemplo, se me hace a mí interesante, que hay como dos canciones, que siento que, si tú ves así, la estructura rítmica de la canción, es una canción de pop, una canción punk, o sea, nada más en la estructura rítmica, ¿no? La de este, Terry Peter y yo, y la de Europa Superstar, o sea, es instrumentación disco, y tiene como una onda disco, o como de música club, pero al mismo tiempo, el ritmo, es como un ritmo, que jamás escuchas en la música club, porque nunca hay un ritmo, tan acelerado, y esas canciones, a nivel rítmico, son básicamente de punk, sí, 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 de acuerdo, sí, muy revolucionadas, es una música, que divierte, divierte y atrapa, pero a la vez cuestiona, también, o sea, por ejemplo, en canciones como Todas Tus Amigas, pues está cuestionando, un estilo de vida, banal, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora que dices eso, en la de los chicos hoy saltarán a la pista, igual este, digo, o sea, la canción a simple vista puede parecer, hoy los chicos tendrán una buena noche, ¿no? La típica de vamos a fiestear, pero si escuchas igual los versos introductorios, o sea, que dice como de que todos sus sueños fueron destruidos, y ya no les queda nada, y entonces lo único que pueden hacer es fiestear, o sea, o sea, digo, al mismo tiempo que es como una canción de fiesta, también es como una canción de estos chicos que la sociedad destruyó sus sueños, y hoy su forma de rebelarse es brillar en la pista, está muy denso también. Sí, está muy denso. Claro, claro, claro. El estado normal de un artista pop es como creer que es un artista de verdad, y se me hace chido que el que realmente tiene como atisbos de ser un artista verdaderamente desarrollado, es como de, no, esto es música pop, yo, esto no es arte. Él lo que está buscando es emocionar a la gente, o sea, el que está cuestionando cosas de la vida y eso, está tratando de llegar a las emociones profundas de la gente, tanto musicalmente como las letras, ¿no? No tiene una temática intelectual para nada, tal vez más bien a lo que yo me refería es que cuando lees las letras te das cuenta de que es una persona leída muy cañón. Ah, sí, sí. Muy cañón. En ese sentido tenemos que separar la primera parte, digamos, hasta donde fue, fue un grupo ficticio, y conforme él se fue, se, fue siendo la misma imagen de su música, se fue también externando un poquito la persona, ¿no? Su, su, su sentido existencial. Digo, antes las letras pues eran banales. Sí, sí, creo que también este, cuando él se hizo la cara del proyecto se sintió en más este, libertad de, de también este, hacer que reflejara sus como sentimientos, ¿no? Hay un tema en este, en la Casa Sur que a mí, que a mí me da muchas vueltas, que luego, leí en dos o tres partes, que decían que, que, que si la Casa Sur fuera un proyecto extranjero, tendría menos críticas en España, y sería mejor valorado, porque si bien, digo, no se puede hablar de un proyecto que nadie conoce, y que, y que no ha sido valorado y tal, pero por ejemplo, si te fijas en las listas de los mejores discos de, de España, no aparecen discos de la Casa Sur. Sí, no, digo, yo creo que por ejemplo, o por lo menos este, la Polinesia Meridional, si es un disco que merece su, su respeto al nivel de los grandes discos del pop en España, aunque fue muy bien calificado y tal, o sea, ya el momento de decir que es lo mejor de España, digo, no, no, no lo consideran en las listas de los mejores discos de España. No, ni de la década, ni de. Ajá, sí, 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 entonces, pues eso me parece que, que hay, que hay, que hay cierto, cierto recelo a aceptar con, con, con total abertura, algo que sea tan pop. Claro. Siempre ha habido un, este, siempre ha habido cierto marginación al pop en el mundo intelectual. Total, sí, totalmente, como su onda de hacer, por ejemplo, música para, para programas de Disney Channel, o para caricaturas. Sí, sí. o jingles así de Nesquik y eso, este, a mí me, me llamó mucho la atención que, que, que le, que alguien le había comentado, y ya corroboré, este, que él participó, o sea, tuvo una participación en Operación Triunfo, o sea, él, no, no era jurado de Operación Triunfo, sino que era como el maestro de cultura, de cultura musical. De los, de los, de los chavos que iban a, que iban a concursar. o sea, pero, o sea, si es un tipo que, que no tiene ningún complejo para aparecer en un programa de este calibre. Totalmente. No, no, no le da miedo, no le da miedo formar parte de la cultura popular de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me cae muy, muy bien. Sí, 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 o sea, ahora sí que Listen Without Prejudice, como decía George Michael. George Michael. Quitarle los prejuicios a la música es algo muy complicado, o sea, digo. Muy cañón. No es algo fácil, ¿no? ¿Cuál es la percepción realmente en México de la Casa Azul? Y la penetración que ha tenido. Ok. Porque la Casa Azul, pues, pues en México es un proyecto que si bien tiene, tiene un nicho de fans, pues sí es un nicho de fans un poquito chiquito, son, son muy este, muy aventurados y muy, muy entusiastas. Muy entusiastas. Sobre todo porque también hay un tema que, que no se puede tapar el sol con un dedo, es el tema de que, de que, de que también la cultura gay forma mucha parte de su música, ¿me entiendes? Entonces, entonces en México, pues la comunidad gay, este, siempre apoya, y la gente abierta de mente ama este tipo de música. Claro. Sí, yo conozco gente que es fan, pero no como nosotros, o sea, es fan así como de que, tiene los viniles, y los... No, 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 o sea, sí hay un culto hacia su persona muy fuerte, y ahora que vino a tocar el año pasado, es la primera vez que tocó en México, pues, tocó en el Roma Condesa, en el Roma Condesa, que no es muy grande, pero lo abarrotó, y o sea, y había muchísima gente que llevaba años esperando ese concierto. La Casa Azul tiene un nicho de fans, muy este, muy solidarios, digamos, pero tampoco es que sea un proyecto que en México conozca a todo el mundo, y que... No, no, para mí es como uno, este, uno de los actos reconocidos de la música indie en español de los últimos 20 años. Yo intenté irlo a ver, y cuando me enteré ya no había un solo boleto, pero obviamente, pues, toca en bares, como tú dices, son bares para cuántas personas, pues, para... Sí, claro. para 150 gentes, o sea. No, La Casa Azul es una cosa muy modesta, la verdad, o sea, no es como, no tiene el público que tenía Mecano, por ejemplo, en los 80, o sea. Pues bueno, a mí me, este, este disco, la verdad, este, yo sé que, dentro de la carrera de Guillem, Mickey, güey, pues, hay como, hay, hay mucha, este, mucha, mucha tela de dónde cortar, mucha carnita, y, este, y, definitivamente, pues, hay muchos, muchas, he leído muchas cosas acerca de que, de que quizá la revolución sexual es el más importante, a mí este, a mí este es mi favorito, es mi disco así, con el que yo conocía la, la, la Casa Azul, y siento que es el que llega como a, a, a consolidar el sonido súper grandilocuente, y súper, este, barroco de la Casa Azul, de una manera, ya así, excelsa, ¿no? Para mí es un disco, este, le voy a poner un sólido 9.3, este, yo, es un, es una calificación que creo que puede ir creciendo todavía más con el tiempo, de hecho, ahora que estuve escuchando el disco para la reseña, eh, me gustó diez veces más quizá que las últimas veces que lo escuchaba, que ya lo había oído tanto, que ya no había estado de memoria, que lo dejé de escuchar, y ahorita que lo volví a escuchar, sí, está así como, qué buenas letras, qué buenas canciones, qué buenas estructuras, qué gran arreglo de aplausos, o sea, los arreglos son preciosos, todo, o sea, todo el disco tiene una confección tan, este, tan cuidada, tan detallista, tan, este, llena de, es una producción tan preciosista, que, que me parece, este, espectacular, este, solamente no le, o sea, no le pongo el día, porque, o sea, sí, o sea, sí, sí creo que no es, o sea, que no, que, que hay discos, de, de música en español, que, que sí tengo un tanto por encima, este, pero, pero está rascando, o sea, está llegando a la excelencia de, de, de la música pop, este, en español, y de, y de la música en español, ¿no? Entonces, para mí es ese 9.3. Vale. Ok. Este, pues de hecho en esta ocasión coincidimos, yo y Gai, yo también le puse 9.3, exactamente. Qué maravilloso. Digo yo, yo mucho porque, como que siempre mis calificaciones, pues es como, hay que guiarse por algo, y como que sí tomo de referencia las calificaciones que ya he puesto a otros discos, ¿no? Y digo, realmente me parece mejor que ese, porque le puse tanto, ¿no? Y así, ¿no? Que algo tan reciente, no le puedo poner un 10, pero obviamente me encanta, ¿no? Puede crecer, o sea, lo natural es que crezcan los discos con el tiempo, no es lo mismo ponerle 10 a un disco de hace, este, bueno, ahorita justamente 10 años, se están cumpliendo de la Polinesia Meridional, ponerle 10 a un disco de hace 10 años, que a uno de hace 40, ¿no? Que ya, este, todas las listas y todo. Entonces, sí, yo también creo que este disco podría ser un 10, o mínimo, una calificación muy alta con el tiempo, y 9.3, concuerdo con Gai. Ok, no, este, bueno, yo le voy a poner 10 de calificación, o sea, sí es de mis discos favoritos de, digamos, de la música española, si se le quiere llamar del indie español, o de la música popular española y esto, sí me gusta muchísimo, este, yo creo que es un disco que, primero, La Casa Azul se consolidó, pues, con sus dos primeros discos, que como ya dijimos, pues, eran, eran más banales, tal, luego vino la, la revolución sexual, que es el que comienza, ya, a hacer letras más interesantes, a, este, a ser un tipo más descarado, ¿no? en cuanto a sus, a sus inquietudes personales, y me parece que, que La Polinesia Meridional, si es el disco donde él ya explaya esa idea, y la deja perfectamente bien, bien marcada, ¿no? Este, sí veo atrás de este disco, un músico completamente obsesivo, y completamente clavado en lo que ya dijimos, buscando siempre hacer el producto, por excelencia, ¿no? y de una factura impecable, como dices tú, Gabriel, ¿no? O sea, que, que está buscando eso todo el tiempo, y la verdad es que sí, hay pocos discos pop, que me, que a mí me gusten más, y que me lleguen más, que, que La Polinesia Meridional. Guau, pues, pues, ya está. Fue muy bien. Sí. Y luego, finalmente hizo La Gran Estafa en el 2019. La Gran Esfera. La Gran Esfera, sí. Sí, La Gran Esfera, perdón. Este. La Gran Estafa que tiene. Sí. Estaría matido. Bueno, finalmente, a ver, lo voy a repetir, porque, porque no me gustan esos. Los primeros. El primeros. Sí. 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 Gracias.